Podéis creerlo o no, pero hay un montón de gente que le encanta el mundo del motor que todavía desconoce en qué se basa o qué es la competición de la Isla de Man. Una de las competiciones racing más duras, exigentes, pero sobre todo peligrosas que puede existir hoy en día. Hoy os vamos a contar un poquito las claves y hacer un resumen de la historia para que conozcamos un poquito mejor qué es la Isla de Man y por qué la gente que participa está más loca que un 8. Quédate con nosotros y vamos a descubrirlo en Paella Motor. ¡Arranquemos! T.T. e Isla de Man. T.T. hace referencia a Tourist Trophy e Isla de Man, sí, de Man, y no, no es un término machista, tranquilidad que ya me vais a matar. El nombre está haciendo referencia al lugar donde tiene lugar, una isla situada entre Irlanda y Reino Unido, donde hace mucho frío y llueve un huevo, como es habitual en este país. La competición tuvo su primera edición en 1907 y quizás lo más sorprendente de todo es que se celebra entre las calles de la propia isla. Es decir, la seguridad, como ya imaginaréis, aparte del hecho de ser una competición de motos, es prácticamente inexistente. Pese a lo bonito de la competición, esta es esencialmente famosa por su alta tasa de mortalidad y es que desde su inicio, 250 personas han perdido la vida durante su recorrido. Un dato absolutamente escalofriante. Esto significa que mueren dos participantes al año de media. De hecho, si buscáis en YouTube o internet en general, lo más normal es que os aparezcan accidentes de esta competición antes que otra cosa. La competición se divide en distintas categorías, dependiendo de las motos que participan. A saber, Senior TT, con motos de hasta 500 centímetros cúbicos. Super Bikes TT, con 1000 y 1200 centímetros cúbicos. Super Stock TT, con 1000 y otros 1200 centímetros cúbicos de nuevo. Super Sport TT, con 600 y 750 centímetros cúbicos. Lightweight TT, con 650 centímetros cúbicos. Y Sidecar TT, con 600 centímetros cúbicos. Sí, Sidecar. Algo que nunca entenderé. Imaginaos ir a toda velocidad en una moto sirviendo literalmente de peso muerto para mejorar la trazada. Creo que prefiero morir directamente. Muchas gracias. Algo bonito es que en esta carrera pueden participar tanto amateurs como pros. Todos tienen su oportunidad, algo que para cualquier amante de la competición es un sueño. O cualquier amante de las motos. Quitando, por supuesto, la peligrosidad que esta exige. La primera carrera tuvo lugar el 28 de mayo de 1907 sobre un recorrido de 10 vueltas a un circuito de unos 25,5 kilómetros. El vencedor de esta primera edición en la categoría de un cilindro fue Charlie Collier, que pilotando una Matchless realizó el recorrido en 4 horas, 8 minutos y 8 segundos logrando una velocidad media de 61,5 kilómetros por hora. El vencedor en la categoría de dos cilindros fue Ren Fowler, que pilotando una Norton con motor Peugeot, completó el circuito en 4 horas, 24 minutos y 52 segundos, por lo que tuvo una velocidad media de 58,3 kilómetros por hora. Y hablando de ganadores, la persona que más veces ha ganado esta competición se llama Joy Dunlop, con 26 victorias. Un palmarés semejante en una carrera como esta, donde todos los años hay víctimas mortales, la velocidad media asciende a 200 kilómetros por hora y llega a picos de 330, es sin duda mérito más que suficiente para poder considerar a este hombre uno de los más afortunados y habilidosos moteros de la historia y en general uno de los seres humanos con más suerte que ha pisado la Tierra. Evidentemente la isla de Man no es para cobardes, es para personas que yo diría que se clasifican como no solamente valientes, sino zumbaos. Zumbaos de verdad, son gente que están buscando la muerte, pero que al mismo tiempo disfrutan de la vida de una manera peculiar que yo creo que la gente no acaba de llegar a entender. Es una competición que no me extraña en absoluto, que llame a tantísima gente y que sea tan popular. Al fin y al cabo estamos viendo a personas montadas en bichos de dos ruedas que van a una velocidad de infarto entre las calles de una carretera convencional en medio y rodeados de verde. Y con verde no me refiero a la María. Isla de Man es una de las competiciones más locas que os podéis meter en la cabeza en el mundo del motor, sin duda alguna. Para resumirlo, igual de loco está mi pelo que los zumbaos que se atreven a participar en esta edición. Una vez cada año hay una nueva y nunca defrauda, ya sea para los morbosos que quieren ver accidentes porque siempre los va a ver o ya sea para los que aman el mundo de la competición, de las motos concretamente. Lo que está claro es que también los locos, los zumbaos o la gente que básicamente no tiene ningún respeto por su vida también tiene la necesidad de divertirse y esta es una de las mejores opciones para hacerlo en toda tu vida. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda, si ha sido así, dale a like, compártelo con tus amigos, suscríbete si eres nuevo, activa las notificaciones dándole a la campanita y déjanos saber cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor y solo me queda decirte que disfrutes conduciendo, pero conduce seguro. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! 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 CC por Antarctica Films Argentina